Hola, ahora estamos en un lugar que se llama Flensburg, es un lugar que está ya terminando Alemania y bueno para que veas que es diferente y te voy a mostrar detalles como este por ejemplo que no sé por qué la gente pone los zapatos acá en la mitad de la calle ¿ves? y caminas y en varios sitios hay, perdón, fíjate, ahí está, hasta el fondo ¿ves? a ver si se puede apreciar y mira estas son unas casas del año 1600 están muy bien conservadas esta parece que se quisiera caer, está roja, mira ya hay algunas de 1400 mira esta de acá, parece que estuviera ya cerrada, ¿no? y como todas las ciudades, escuchas el silencio nadie grita, no hay vendedores ambulantes todo tranquilo y bueno, vamos a ir cerca al mar Báltico estamos y ahí siguen las zapatillas, fíjate, ahí arriba voy a averiguar por qué hacen eso y si te das cuenta, todos están buenos, no son zapatos viejos ¿por qué hacen eso? bueno, otra cosa más rara aquí en Flensburg te dejo con los zapatos hasta el fondo, mira